RadioTubers con Uri Sábat, de 9 a 11 de la noche, en los 40. Estamos en directo en los 40. 9 y 44, Pablo Regenstein en la mesa, María Rejón en sus manos, a punto de ser hipnotizada en directo. Adelante. Bien, María, te voy a pedir que otra vez inhales y exhales, exactamente, inhales y exhales como antes y que lleve tu atención a este punto en mi dedo corazón, inhalando y exhalando. Con cada inhalación y con cada exhalación vas a centrar más la atención en este punto y poco a poco exactamente vas a empezar a sentir que estás más concentrada en este punto porque solamente importa este punto. Con cada palabra que yo diga vas a relajarte más y más. Poco a poco los párpados van a empezar a pesar, van a empezar a pesar y a pesar y se van a cerrar ahora exactamente. Y con los párpados cerrados llevas toda tu atención al punto de la frente que estoy tocando. Con los párpados cerrados llevas toda tu atención al punto de la frente que estoy tocando exactamente. Y empiezas a sentir ahora como si los párpados empezasen a estar imantados como antes. Es una sensación muy curiosa, muy agradable, están muy pesados. Como cuando tienes mucho sueño por la noche o por la mañana. Pesa mucho, no se pueden abrir y puedes disfrutar esta sensación. Esa sensación se va a extender ahora por todo tu cuerpo y vas a estar cada vez más y más relajada. De hecho vamos a hacer una pequeña inducción. Vamos a contar de 5 a 1 y cuando llegue a 1 te encontrarás mucho mejor y mucho más relajada como durmiendo. 5, cada vez empieza a estar más y más relajada todo tu cuerpo. Empieza ahora a estar cada vez más y más pesado todo tu cuerpo. 4, todo pesa mucho más y más. Y te encuentras muy bien y muy relajada. Eso es. 3, todo tu cuerpo, cabeza empieza a pesar más y más. 2, cada vez más y más pesada. Y 1, tienes mucho sueño, tienes mucho sueño exactamente. Tienes mucho sueño y te encuentras muy bien. Y te encuentras muy bien. Y en este estado vas a viajar a ese estado en el que tú has pensado, en el que no le has dicho a nadie cuál podía ser. Quiero que pienses en ese estado, en ese país o en esa ciudad y cómo estás pasándolo tan bien exactamente. Y cada vez estás más y más relajada exactamente. Estás jugando, bailando, moviéndote en ese país o en esa ciudad exactamente. Cada vez más y más relajada. Ahora es momento de regresar. Y vamos a contar ahora de 1 a 5. Solo cuando llegue a 5 podrás perfectamente abrir los párpados y te encontrarás muy bien. Y con una sensación de mucha energía. Muy bien. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Hola? Hola. ¿Bien? Sí, sí, sí. Te veo como si hubieses viajado casi. Sí. Vamos a hacer una cosa. ¿Has pensado en algo? Sí. Vamos a pasar ahora de la hipnosis al mentalismo. Quiero que me des la mano. Vale. Exactamente. No le has dicho a nadie lo que has pensado, ¿verdad? No se lo he dicho a nadie. O sea, el país o la ciudad que has pensado. Te he pedido que pensases en algo y que no se lo dijeras a nadie. Sí. Concéntrate. Concéntrate en la primera letra del país, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a hacer una becetario mental. A, B, C. Quiero que tú sigas. A, B, C, D, E, C, G. Exactamente. O. Espera. S o O. Empieza por S o por O. ¿Una de las dos? S. Sí. Vamos allá. Bien. ¿Cómo lo sabes? Qué curioso. Es extraño. Me está llegando una energía como cercana. Creo que está cerca. No está tampoco... ¿Está en España? ¿Puede ser que esté con España? ¿Sí? En España, muy bien. Exactamente. Estás viajando con la imaginación. Está diciendo que sí con la imaginación. Estás viajando con la imaginación. Hay algo que también te resulta familiar ahí. Estás muy bien. Es S. A. Me llega también N. Algo así como Santander. ¿Podría ser Santander? ¿Sí? ¿Sí o no? Es Santander. Es Santander. ¡Qué fuerte! Está en el papel, te lo juro. Y va roto en mi cara. O sea, real. ¡Qué fuerte! Muy bien, sí, sí. Por favor. Está en un papel que R había escrito. No, no. Quiero que entiendas que pones Santander. O sea, no se puede... Nadie se ha acercado. No se puede arreglar. Sí, 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 sí. Pero pones Santander. Vale, vale. Es que estoy flipandito, ¿vale? Entonces... Lo ha roto en tu mano totalmente. Sí, 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 sí. ¿Qué estás sintiendo ahora? ¿Qué estás sintiendo de viaje? Que... No sé, estoy flipando. ¿Estás sintiéndote...? Sí, pero no sé. Es que estoy alucinando, honestamente. Porque no... O sea, no entiendo... Pues he hecho lo del alfabeto mental que me ha pedido y no entiendo cómo ha entendido la ESI. No entiendo lo de que fuera familiar. Porque claro, ahí hay mar, como en Valencia, que es de donde yo soy. No entiendo, no entiendo. No sé, estoy flipando. ¿Te sientes bien? Sí, estoy muy bien. Estoy extrañada, pero estoy muy bien. Pero estoy flipando.